Las hermanas Nara siempre dan mucho de qué hablar, no solo por la cantidad de proyectos profesionales que ellas tienen, sino que también ambas dejan constantemente diversidad de contenido en las redes sociales de cada lugar que asisten. Conforme a esto, se hizo viral nuevamente, una antigua fotografía de Wanda Nara junto a una de las modelos top internacionales, a causa de una postal que Zaira compartió recientemente en su cuenta oficial de Instagram con la misma figura. Zaira es un ícono de la moda y del modelaje en nuestro país. Es por esto que ella es la imagen de distintas marcas reconocida, y también es invitada a formar parte de diversos acontecimientos internacionales en el mundo de la moda. En el marco de la Semana de la Moda, Zaira Nara fue parte del evento de Paco Rabanne. El mismo reunió a celebridades de todo el mundo. Después de brillar con un vestido floral en la fashion show, la Argentina deslumbró con un impresionante vestido de lentejuelas plateadas y negras con una falda asimétrica y un tajo, y no dudó en capturar cada instante para compartirlo con sus seguidores en Instagram. Pero lo que destacó de las distintas postales que compartió la hermana de Wanda en sus redes, no fue tanto sus increíbles vlogs, sino que rápidamente los internautas resaltaron la fotografía que la Argentina se tomó con la top model Gigi Hadid quien además es embajadora internacional de la fragancia. Posterior a la publicación de Zaira, se volvió a recordar una postal en donde se la ve a Wanda con la misma modelo y su hermana, y las redes hicieron nuevamente viral los retratos del fortuito cruce. El inesperado encuentro entre las figuras internacionales se dio gracias a la emblemática diseñadora Donatella Versace. Hace algunos años atrás, Wanda quien está constantemente activa en sus redes sociales, interactuando con sus seguidores y exponiendo algunos detalles de su vida tanto profesional como privada, contó cómo fue la ocasión en la que conoció a Gigi y Bella Hadid. La foto, que se hizo nuevamente viral fue tomada en Europa. En la casa de la diseñadora de modas, nos invitó a su casa en Milán. Nos sentamos juntas porque tuvimos buena onda desde que llegamos, pero no se quedó ahí. Nos matamos de la risa. Divinas a otro nivel. Está claro que los inesperados encuentros de las figuras internacionales dan mucho de qué hablar, y siempre es bien visto que las estrellas de nuestro país compartan instantes con las celebrities que dan vuelta el mundo. A.D.